increíble oración y te amará por siempre bienvenidos a amor amor hola mis amores cómo están mi nombre es maría paula y aquí estoy con todo mi amor y cariño como siempre para brindarles apoyo bendiciones y coraje herramientas para transformar tu realidad y entrando al mundo de amor amor hoy voy a compartirles esta oración increíble para que nuestro amor nos ame por siempre pero cuidado porque debes estar bien seguro segura que quieres estar con esta persona porque en verdad te amará apasionadamente y no se alejará de ti nunca más es importante que escuches la oración hasta el final te invito a suscribirte a nuestro canal amor amor y que en los comentarios escribas y cuentes tu experiencia comparte este vídeo con tus allegados y tus amistades deja un pulgar arriba para reforzar la petición busca un lugar cómodo y que puedas estar plenamente relajada relajado cierra los ojos y piensa fuertemente en esta persona deja todo pensamiento negativo y entrégate a la oración por completo con confianza escucha y haz esta oración con mucha atención te recomiendo hacer esta oración durante tres tres noches seguidas y pon un vaso con agua bajo tu cama durante las tres noches sin cambiar el agua como siempre les digo hagan la oración desde lo más profundo de su corazón y teniendo la certeza que va a suceder una vez dicho esto comencemos por todos los cielos rayos y centellas por las fuerzas más poderosas del mundo y del universo entero hoy vengo a invocarlos en mi nombre aquí di tu nombre completo elevo mi plegaria ante estas fuerzas sobrenaturales y me arrodillo ante ustedes para hacerles mi petición con tantas ganas espero que se cumpla de inmediato necesito necesito que esta persona esté a mi lado y que no pueda vivir sin mí necesito que dependa totalmente de mí que no le interese otra cosa que estar a mi lado que se aleje de los amigos y que ninguna mujer o hombre sea ya de su interés que sólo en su mente tenga pensamientos en querer formar una familia junto a mí que tenga pensamientos de proyectos pero sólo que sean conmigo que sea yo su razón de vivir de respirar que viva para mí que su felicidad pase por estar a mi lado día y noche mes tras mes año tras año y así hasta que la muerte nos separe que su motivo en esta vida sea hacerme feliz dándome amor y cariño respetando mis momentos y siendo leal por siempre que sienta dicha a mi lado y desdicha si se encuentra alejado que encuentre la felicidad absoluta junto a mí y la tristeza si se aleja que su amor sea tan fuerte que no consiga vivir sin mi querer que me ame que me ame tanto como nunca había amado así en la vida que de su pecho salga a sentir de querer tener un hijo una familia esto es todo lo que deseo lo que quiero de corazón y elevo los poderes más fuertes de este mundo para que mi petición sea concedida increíblemente de inmediato yo aquí di tu nombre completo quiero que mi amor aquí di el nombre de tu amado completo me ame para siempre y por la eternidad yo aquí di tu nombre completo quiero que mi amor aquí di el nombre de tu amado completo me ame profundamente para siempre yo aquí di tu nombre completo quiero que mi amor aquí di el nombre de tu amado completo sea mi amor hasta la eternidad por favor yo aquí di tu nombre completo quiero que mi amor aquí di el nombre de tu amado completo que solo yo sea su razón de ser y vivir yo aquí di tu nombre completo quiero que mi amor aquí di el nombre de tu amado completo me adore y quiera apasionadamente sé que esta poderosa petición será efectiva y sé que va a suceder increíblemente rápido tengo confianza y paciencia porque así es y así será por los siglos de los siglos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias